¿Y ahí está Patricia? Sería imposible que no estuviera aquí cuidando siempre los intereses de Roberta Ya aceptalo, Roberta Ese papel es una prueba científica Emilia Sánchez está muerta Eso es una mentira Igual que la de hace cuatro años Emilia está viva y se los voy a probar Patrona, no se ponga así No siempre se gana Tienen ni idea de lo que podríamos perder si nos creemos esa mentira Esa maldita y su gente nos ganaría en la guerra Déjanos solos Sí, con permiso Algo hizo la maldita de Emilia para alterar la prueba Lo hizo antes y lo volvió a hacer ahora Un papel se puede falsificar sin ningún problema Mira Voy a hacer algo, pero no porque te crea Sino para que entres en razón y te calmes, ¿sí? Márquez Sí ¿Quién es el encargado del servicio forense de San Lorenzo? Comunícame con él Necesito corroborar los datos de una prueba de ADN Hombre Ahora sí El equipo se lució con el trabajo Mira qué belleza Primero la familia, por supuesto Ahí lo buscan Expatrón ¿Cómo que ahí lo buscan? Antes diga que le hago el favorcito Adalberto Eres tú quien me busca Fátima, la única Dichoso sean mis ojos y mi olfato Porque el perfume que usas no lo tienen ni las flores Ahora, lléname de dicha a los oídos Dime lo que quiero escuchar Acepto trabajar contigo Venga, un abrazo Para que también me pongas dichoso el tacto con el contacto Bienvenida a nuestra aplanadora De nuestro movimiento político Así para acá Quiero que veas por ti mismo hasta dónde han llegado las cosas de la mina Siempre pensando en los demás Gracias Y ahí está Patricia Sería imposible que no estuviera aquí Cuidando siempre los intereses de Roberta Toda esta planta es de Roberta Listo Ya quedó, lo logré Ahora sí Emilia es la que está enterrada en esa tumba No, no quiero estar en mis cinco sentidos cuando te mande los resultados Le envío los resultados como aparecen en la base de datos del sistema de servicio forense El resultado es inalterable ¿Qué? Maldita sea, esto no puede ser Ya no sé si preocuparme por ti o dejarte que te vayas a un pozo con esa Es que no estoy loca Voy a encontrar la prueba para demostrarlo Tienes aquí enfrente de ti, ¿qué más quieres? Acabar con ella Para que se quede en el infierno de donde no debió haber salido jamás Estás poniendo demasiado en juego por seguir ese fantasma Imagínate por un momento que estoy en lo cierto ¿No te preocuparía hasta dónde se ha metido esa mujer en nuestras vidas? Yo veo en victoria una mujer a la que podemos sacarle provecho Es más Ella aceptó apoyar la campaña de Sara Con su fortuna vamos a hacer grandes cosas ¡Es un traidor! Esa maldita me odia Y tú le abres más puertas Estoy pensando en el futuro Piensa en lo que va a ser nuestra vida cuando ella ya no esté Y hayamos exprimido hasta el último peso ¿Qué le vas a dar a cambio de su inversión? La libertad de Joaquín No puedes hacerme eso No, no, tú no es personal De hecho, en este momento su mujer ya debe de estar libre No había pruebas suficientes para que te mantuvieran encerrada Aunque la mera verdad no sabemos cómo se convencieron de que eres inocente ¿Cómo que no sabemos, mi amor? Fue por mi declaración, madrina Porque yo solté de mi ronco pecho todita la verdad para convencerles de que tú Tú eres incapaz de robar Gracias, mi hija, gracias Lo hice sin ningún interés Por el cariño que te tengo Vamos a la casa para que te eches un baño Comas algo ¿Cómo crees que se van a ir a casa de Roberta? Ya hablé con mi mamá y se van a quedar en mi cuarto, ¿sí? Aunque hay otra opción Pueden ir a casa de Leo Ahí Cayetana, Joaquín, las van a recibir muy bien No, es que no sé si sea lo más Hola, Chaparro ¿Cómo estás? Hola, tío Fíjate que estoy muy triste ¿Por qué? Mi abuela Roberta me trajo a su casa Tengo miedo de que no me deje volver a verlos Tranquilo, eso lo vamos a arreglar, ¿sí? Victoria me dijo Que me iba a ayudar, me lo prometió Y lo va a cumplir Tienes que estar tranquilo No hagas ninguna locura Prométemelo Bueno Está bien Bueno, nos vemos pronto, ¿eh? Bye Ey, ya, no seas tóxica No te lo van a robar Se llama no ser mensa No ser mensa A ver, ¿se pueden comportar? Cayetana, por favor Roberta se llevó a Nico a su casa y está muy, muy asustado Pues hay que ir por él y también lo llevamos a casa de Leo No, no, no ¿Cómo crees? ¿Roberta es capaz de acusarnos de secuestro o algo así? Gael tiene toda la razón Yo me voy a ir a la casa Me voy a hacer cargo de Nico Y por favor, no se preocupen Confíen en mí Voy a estar bien ¿Y? Son placas de cobre Y la instalación por la que pasamos es el área de fundición La Gloria no tiene concesión de estos residuos Y ellos los están procesando Vámonos Ya vimos lo que teníamos que ver A ver, a lo que nos truje ¿Por qué decidiste voltar la bandera a Gigi? Ay, pues después de que iba también cayó en lo ridículo Yo sí la veía sentada en la silla presidencial Pero después de este escándalo No creo que nadie vote por ella Yo quiero trabajar contigo, Adalberto Para que eso pase tienes que demostrarme tu lealtad ¿Qué tengo que hacer? Contarme santo y seña de la campaña de Gigi Gigi sí tiene el apoyo de alguien con mucho dinero Alguien quien... Dame un nombre Victoria Alcázar ¿Qué gana con destruir la Gloria? La quiere declarar en quiebra Deshacerse de todo y de todas las personas que le estorben Sí, claro Y llevarnos al desastre por su ambición Es una persona tan egoísta Que no le importa pasar sobre cualquiera Para seguir acumulando riquezas y... Mi poder A mí no me quiere Pero a su nieto Yo creo que Nicolás nada más es una pieza de sus planes Leonardo, por favor, ve por él Tu mamá se lo llevó Nicolás me llamó para pedirme ayuda ¿Por qué me lo dices hasta ahora? Porque teníamos primero que venir a ver la planta Y no puedo hacer nada sin consultártelo Saca a Nicolás de ahí No permitas que le siga haciendo daño Te lo suplico No pensé que te afectara tanto lo que le pasa a mi hijo Porque soy madre Y en cada niño veo a mi hijo Y me duele mucho Te lo pido, no lo desampares Sí, en este momento arreglo ese problema Yo te acompaño Yo le prometí a Nicolás que le voy a ayudar Quiero que sepa que estoy cumpliendo mi palabra Bueno, pero las cosas se pueden poner difíciles con Roberta No me importa Nada más quiero saber que Nicolás está bien Bueno, estás seguro